Quiero, en primer lugar, agradecer al señor Keizuko Ito, que es el director representante del proyecto JICA, al doctor Albert Zavala, como gerente de la unidad de programas y servicios de salud del SEDE, porque el proyecto que viene a fortalecer un área crítica de un sistema de salud y una población vulnerable, como es la población materno-infantil, en el apoyo y la capacitación técnica al centro coordinador y regulador de la emergencia departamental, en el área de la referencia y contrarreferencia, es uno de los componentes de un sistema muy crítico y que determinan precisamente que esta población vulnerable pueda beneficiarse de la intervención oportuna para recibir una asistencia de salud dentro de nuestro sistema sanitario. No solamente es la entrega de estos vehículos que van a ser de suma importancia en el desarrollo del proyecto durante estos cinco años, sino también de expertos que van a venir a capacitar técnicamente a nuestros profesionales, a nuestros expertos también del centro regulador de emergencia en el área de la referencia y contrarreferencia. Hoy, la situación de ese grupo vulnerable, como son el componente materno-infantil, carece de una intervención oportuna y que este proyecto precisamente viene a fortalecer ese componente. Consideramos que este proyecto va a quedar en la historia del sistema de salud a nivel departamental porque vamos a salvar muchas vidas de una población muy vulnerable como es el binomio madre-niño. A nombre de nuestro gobernador, de nuestro secretario de salud y de todas las autoridades que hacen parte de nuestro sistema departamental, agradecer infinitamente a la cooperación en la persona del señor Ito como representante del JICA en Bolivia. Y téngalo por usted por seguro que esto no es el inicio, si no le vamos a dar continuidad a lo que ya conversamos anteriormente, que nuestro sistema necesita de la cooperación internacional, necesita de su cooperación para poder precisamente ayudar a los más necesitados. Muy agradecido a nombre de todas las autoridades, de toda la población que se va a beneficiar de este proyecto y sea siempre bienvenido y las puertas abiertas para seguir trabajando en este y en muchos proyectos que van a venir en adelante. Muchísimas gracias. Durante 2020, JICA ha recibido la solicitud de asistencia técnica para la implementación de proyectos de mejoramiento del sistema de referencia y contrarreferencia y atención obstétrica e infantil de emergencia. Luego de los análisis en Japón, se ha realizado el estudio preliminar entre agosto y septiembre de 2021 con la participación de equipo técnico del Ministerio de Salud y Deportes y Servicio Departamental de Salud CEDES Santa Cruz, JICA Tokio y JICA Bolivia. Después de la conclusión de este estudio, hemos iniciado las preparaciones para asegurar el pronto inicio del proyecto. Entre otros temas, hemos recibido con mucha alegría la predisposición del CEDES Santa Cruz de asumir su responsabilidad para asegurar la implementación de las actividades a través de los arreglos necesarios para una oficina para los expertos del proyecto dentro de CEDES. Por otro lado, el CEDES se ha comprometido a realizar los procedimientos administrativos y otros necesarios para recibir los vehículos que serán utilizados para asegurar la implementación de las actividades del proyecto en las redes de salud y municipios urbanos y rurales del departamento. Después del lado de Japón, desde el lado de Japón, queremos cumplir nuestra responsabilidad. Es así que en esta oportunidad queremos hacer entrega de estos dos micros. A pesar de las dificultades por la pandemia de COVID-19, hemos buscado las mejores oportunidades para iniciar el proyecto en tiempo breve. Es así que esperamos que lleguen los primeros expertos japoneses en inicio del mes de abril. Por lo tanto, estos vehículos serán muy útiles para movilizar a los expertos, realizar las actividades en el seguimiento correspondiente. Estos son mis primeros días en Bolivia, y aunque ya he tenido la oportunidad de estar en esta tierra muchos años atrás, me encuentro muy agradecido por su recibimiento. Lo único que me queda es realizar el compromiso de que vamos a continuar nuestro trabajo con mucho más fuerza cada día. Muchas gracias.